Vamos con el tercero de esta serie de vídeos en los que explicamos todos los cambios que van a llegar al juego. Como ya sabéis, hace poco anunciamos que ahora Riders of the Broken Planet pasa a llamarse Spaceless y que será Free to Play. Pero lo más importante hoy es que vamos a hablar del nuevo sistema de avance, de las recompensas y nuevas funcionalidades. Y para ello tengo conmigo a Joan, del equipo de diseño de Mercury Steam. ¿Qué tal, Joan? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con este sistema de avance, pero como es tan extenso, lo hacemos por partes. ¿Te parece? Sí. Bien, empezamos con el avance narrativo porque a partir de ahora las misiones se desbloquean de una forma diferente. Ahora que ya todos los jugadores tendrán acceso a todas las campañas, a todo el contenido, a todas las misiones de Spacelords, lo que se van a encontrar es que el jugador empezará jugando una campaña, progresará en esa campaña linealmente avanzando en la historia y cuando acabe una campaña podrá elegir por qué campaña puede continuar. Y así hasta completar las cuatro campañas que tiene el juego ahora mismo. Se van a encontrar además que algunas de estas misiones más adelantadas tienen un requisito mínimo de nivel o de puntuación al final de la partida para poder progresar. Los jugadores que ya tienen los DLCs que los compraron antes de este cambio, se van a encontrar que todas las campañas que compraron la tienen perfectamente desbloqueada, jugable de principio a fin sin ningún requisito. ¿Y qué ocurre por ejemplo con el single player? El single player le hemos cambiado el nombre, ahora se llama modo de entrenamiento. Los jugadores podrán entrenar, practicar a sus personajes, aprender sobre la misión y para poder hacerlo tendrán que conseguir unas medallas. Entonces cada partida que superemos en una misión nos dará una medalla para esa misión. Cuando consigamos cinco medallas desbloquearemos el modo de entrenamiento para esa misión. Y además hemos puesto otro modo de disfrutar de la aventura. Según el jugador vaya avanzando por las misiones, desbloqueará el prólogo y el epílogo de cada misión y existe un modo cine en el que podremos ir directamente a la cinemática que queremos ver y verla. Verla offline sin estar jugando con el tiempo. Pues si te parece vamos a hablar ahora del nuevo sistema de recompensas de la aventura. ¿Cómo va a funcionar? El mapa, el modo aventura, esa parrilla con todas las misiones con el planeta roto va a tomar una nueva dimensión. Ahora cada misión va a tener una serie de recompensas extra que los jugadores podrán jugar y recoger y luego habrá un reloj que unas cuantas horas después, al día siguiente, esas recompensas volverán a aparecer. Así se encontrarán las blueprints, premios extra de oro, etc. Esta va a ser la nueva forma de adquirir alguno de los premios exclusivos especiales como las blueprints. Ya no existe una tabla de probabilidades con una serie de blueprints en cada misión. El jugador que quiera ir a por una blueprint basta con que busque una misión donde haya el premio especial de blueprint y al jugarla le va a salir seguro una blueprint del personaje con el que ha jugado. Esa blueprint va a aparecer, pero sigue habiendo un sorteo. Esta vez el sorteo, como veréis más adelante, es individual. Ya no se comparte entre jugadores. Genial, y ya para terminar, Joan, hay cambios también relativos a la afinidad, ¿verdad? Sí, las mismas blueprints a las que nos referíamos, a partir de ahora ya no van a requerir una afinidad Raider o antagonista para ser fabricadas. Entonces cualquier blueprint que consigamos vamos a poder fabricarla independientemente de la afinidad. Además de esto, también hemos introducido un pequeño cambio en el modo antagonista. A partir de ahora, los jugadores no podrán jugar como antagonista hasta cierto nivel. Esto se debe a que la experiencia de jugar contra un antagonista para un jugador nuevo es la apuesta Raiders, es interesante, es única, pero jugar como antagonista es algo que requiere un poco más de madurez. Entonces vamos a intentar que los jugadores tengan unas cuantas experiencias como Raiders antes de tener su primera experiencia como antagonista. Perfecto, pues muchas gracias Joan por aclararnos todas estas dudas relativas al nuevo sistema de avance y a las recompensas. Esperamos que vosotros también hayáis encontrado este vídeo informativo y ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis reflejarla a través de nuestras redes sociales. Nos vemos, como siempre, en El Planeta Roto. ¡Hasta luego!